Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos vimos caminando rumbo pa' la lumita Y con comodidad nos tiramos al mazo La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas las que por ya siento Y con comodidad nos tiramos al mazo La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te temía Y mi mirada tierna me enloquece Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Venga, de la batería compadre Para mi compa Marvin Swastegui Para todas las pepadas, para todos los pepos Ánimo Y de las cumbias que no pasan de moda compadre El Chundar está ahí Y se llama La Cumbia está pues sana Y dice Un, dos, tres, cuatro Venga, venga Es tuyo, brigo, es tuyo Eso Venga Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Con las cámaras de Pixel Records Venga, venga, venga Venga A ver para el compa Junior A ver para su carnal Para el ritmo, Josti B Saludos, frivoso Arriba Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera Y muevelo, muevelo, muevelo Ya me duele la espalda, primo La Cumbia está pues sana Chica, fin Para que bailes con ganas La Cumbia está pues sana Y llegó el caballo Para que bailes con ganas Échale, primo Venga, venga, venga Guayaste el caballo, primo Eso Eso Y seguimos bailando Seguimos bailando Eso Venga, mi cumbia Y seguimos bailando 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 Tan sonora Que cuando ella baila Cumbia en que la vez se enamora Ay, milla quesita Ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, milla quesita Ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Eso Eso Pechuguita Chao Bueno, primo Eso Vaya con mi compa Vivi Saludazo, primazo Y todos los jequis dicen Pues que detrás Compañones Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con llori Y todos los jequis dicen Pues que detrás Compañones Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con llori Ay, milla quesita Ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, milla quesita Ay, milla quesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Eso Ay, milla quesita Ay, milla quesita Ay, milla quesita Saludazo Con frío Que no más, compadre Vamos a invitar ahí Un copa que está pidiendo Un palomazo Que se venga acá Súbase, compadre Amén 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 Amén